Hola, muy buenas a todos. Hoy os traigo un constructor para vuestra página en Wordpress que no sea ni Elementor, ni Divi, ni cualquiera de otros constructores que son de pago. Nosotros queremos un constructor gratuito y tendremos un constructor gratuito. ¿Cómo lo hacemos? Pues os lo voy a enseñar, un constructor gratuito. Hay alternativas a Elementor, hay alternativas a Divi, hay alternativas a todo. Y os voy a enseñar un constructor que no es una chapuza, es un constructor bien hecho. Un constructor que os permitirá hacer una página bien chula. Porque no solo es el constructor, es una conjunción de cosas que os voy a enseñar para que veáis que podáis lograr cosas impresionantes. Así que lo primero que vamos a hacer, y no quiero enrollarme, vamos directamente al grano, es nos vamos a apariencia, nos vamos a temas y vamos a instalar un nuevo tema. Necesitaremos un tema donde poder construir a gustos. Pues vamos a añadir un nuevo tema, y aquí nos aparecerán varios temas. Aquí tenemos Astra, si no nos sale aquí, lo que tenemos aquí. Astra, ¿en qué nos sale? Astra, pues Astra, instalar. Instalamos, le damos a activar, y cuando ya está activado, pues bueno, tenemos aquí las plantillas de inicio, instalar plantillas de inicio, vamos a darle aquí. Vamos a dejar que se activen, nos dice que esto no existe, pues no pasa nada, nos volvemos atrás. Y aquí nos aparecerá Astra, nos vamos a Astra, en la pestaña lateral, y aquí tenemos plantillas de inicio, porque ya las hemos instalado, ¿no? Entonces vamos a plantillas de inicio, y aquí tenemos dos maneras de construir nuestra plantilla web. Las plantillas de inicio clásicas, que ya nos vienen, o el constructor con IA, que esto va a ser otro tutorial, solo para los suscriptos, ¿vale? Coméntame, ¿estoy suscripto? Quiero ver ese tutorial. Lo de la IA lo dejaremos para otro tutorial, así que vamos a ver los templates que tenemos. Y aquí está el meollo del asunto. Tenemos como plantilla y como tema el Astra, ¿vale? Pero necesitamos un constructor, que será el motor para que funcione esto. Yo os recomiendo el editor de bloques, porque es gratuito y es cañerísimo. Lo han mejorado un montón, funciona súper bien, y no tiene nada que envidiarle a Elementor, ni a Bebulder, ni a Divi, que por cierto, Divi no funciona con Astra. Así que, editor de bloques, que es el gratuito. Ahora mismo, con lo que llamamos este tutorial, no hemos pagado nada. Estos tutoriales son para todo el mundo, para aquel que quiera iniciarse y no quiera hacer un desembolso inicial, ninguna inversión, ni nada de eso, lo quieres probar, tantear, y ya está. Pues aquí lo tenemos, gratuito. Entonces tenemos plantillas premium, que estas sí que cuestan dinero, pero tenemos aquí categorías, local business, personal care, community, e-commerce. Nos instalará, por cierto, los plugins necesarios para que la tienda funcione, los pagos, los productos, todo lo que tiene que ver con tienda, pues nos lo va a poner. Vale, vamos a hacer una pequeña land... Bueno, vamos a ver las plantillas que hay aquí, solo primero. Mirad esta de tierra, earth, endless potential. Vamos a darle aquí, y bueno, ya nos viene esta plantilla. Vamos a customizarla, podemos subir aquí un logotipo. Puedo subirlo más tarde, no hace falta que ponga un logotipo ahora. Yo recomiendo un logotipo en formato PNG, que tiene transparencia, y saldrá aquí un logotipo. Voy a poner uno, ¿por qué no? Voy a poner aquí el logo de Scroll Up Titans, la comunidad que tenemos, y ya está. Podemos ajustar, pues si queremos que sea más grande o más pequeño. Le damos a continuar, seleccionamos una paleta de colores. Por ejemplo, esta encaja con el logotipo, un tipo de letra. Todo esto se podrá cambiar después, no os preocupéis que la plantilla es full customizable. Aunque tenga su versión premium, Astra, lo que sería el apartado gratis, nos deja personalizar muchísimo. Le damos a continuar, esto de aquí no hace falta que lo rellenéis, si queréis rellenarlos, rellenarlos. Pero no hace falta rellenarlos, así que opciones avanzadas, estos sí. Porque nos instalará los plugins para que funcione bien la plantilla. Le damos a enviar y crear mi web, y esperamos. Dependiendo de tu conexión de banda ancha, tardará más o menos, así que a esperar. Bien, ya está instalado, vamos a ver tu web. Y ahora mismo no hemos pagado nada, tenemos una página web con una plantilla, obviamente. Esta plantilla la vamos a tocar, y os voy a enseñar rápidamente cómo se toca. Y no hemos pagado nada. Entonces, tenemos una plantilla gratis. Hemos puesto su logo. Le damos aquí a editar página. Y ahora mismo estamos editando con Gutenberg, que es el constructor de bloques que viene por defecto en WordPress. Y está muy bien y muy completo. Por lo tanto, aquí tenemos Air, por ejemplo, esta página puede llamarse, y verás digital como el canal. Y veis que simplemente clicando encima, podemos editar las cosas simplemente clicando encima. El botoncito, si queremos que no llegue a un sitio, mira, es más, el botoncito lo podemos borrar. Le damos aquí a los tres puntitos, y le damos a borrar. Y borramos la sección entera. ¿Veis que bien? Pero si queremos añadir una cosa nueva, pues aquí tenemos el más. En el más, podemos poner, mira todo lo que tenemos aquí. Fijaos todo lo que tenemos aquí. Que es lista de categorías, que es un calendario, que es archivos, que es últimas entradas, que es un botón para pagar con Paypal, que es un párrafo, iconos de redes sociales, Google Maps, vídeos de YouTube, citas, iconos, contenedores. Tenemos un montón de elementos. Elementor Pro viene capado. Elementor Pro es muy caro. Y el constructor que viene por defecto en WordPress, tiene casi las mismas cosas. Tiene un montón de cosas, tiene mucho más soporte. Y lo tenemos de manera gratuita, sin limitaciones. ¿Por qué? Porque viene con WordPress por defecto. Entonces, si queremos un botón, le damos aquí a buscar y ponemos botón. Y aquí tenemos botones. Entonces, agregamos un botón. Lo arrastramos aquí. Es súper visual. Ponemos aquí un botón, añadimos texto. Este es nuestro canal. ¿Vale? Es tan sencillo. Y si lo queremos poner en medio, ¿cómo lo hacemos? Pues aquí, en este botoncito de aquí, lo justificamos al centro. Y ya se pondría en el centro, si lo queremos en el centro. Y aquí, en el botón del hipervínculo, le ponemos el hipervínculo de nuestro canal. Aquí tenemos nuestro canal. Pues aquí tenemos la URL. Es tan sencillo como irnos aquí. Ponemos aquí el canal. Damos al Enter. Y ya está. Este botón abrir en una pestaña nueva, mejor. Y aquí tenemos nuestro botoncito que nos lleva hacia el canal. La foto de fondo se puede cambiar también. Le damos aquí. Y aquí a la derecha, yo os explico los elementos para que tengáis claro cómo se edita esto. No os voy a enseñar cosa por cosa. Es decir, lo que hace el botón, lo que hace el... No voy a hacer hincapié en todo eso. Veréis que es un constructor bastante sencillo. Hemos puesto una plantilla. No nos ha costado nada. Tenemos un constructor que es gratuito y está genial. Entonces, en la derecha nos aparece esto. Que si nos aparece, le damos aquí. ¿Veis que aquí tenemos este botón? Ajustes. E, 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 E. Vale, pues esto es para personalizar las cosas. Por ejemplo, el título este. Este color lila, ¿no? Pues aquí tenemos general, que tenemos la alineación. Si lo queremos en el centro, tal, pascual. El H1, que es para que haga SEO, que es un título. O el H2, que es un subtítulo. H3, tal, pascual. En estilo, pues aquí podemos tocar el color. Como os he dicho antes, se podían tocar todas estas cosas. El color del texto, pues lo podemos poner en rojo. En verde. Yo lo voy a dejar como estaba. Estaba muy bien. Ahora no me acuerdo qué color estaba. Vale, vamos a dejar este azul. Se puede tocar la tipografía, si nos gusta. Aquí tenemos la familia de fuentes. ¿Veis que tenemos muchísimas fuentes? Fijaos cuántas tenemos. ¿Lo veis? Pues podemos coger la fuente que más nos guste. Yo pongo esta. No es que me guste, pero es para que veáis que se pueden cambiar las fuentes. Incluso el peso. Se puede cambiar el estilo. Cursiva, oblicua. Oblicua y cursiva creo que es lo mismo. El alto de línea, el espacio entre letras. Podéis tocar un montón de ajustes. Un montón de ajustes. Y bueno, aquí podéis editar todo. En avanzado, pues serían cosas como animaciones, cosas de CSS, como ancras y demás, que explico en otro curso que os lo dejo aquí en la descripción del vídeo. O aquí en pantalla, pues si queréis verlo en profundidad, el constructor de Gutenberg. ¿Y cómo se cambiará la imagen? Pues simplemente clicando... Esto lo podemos quitar ya, ¿vale? Para que se vea bien la página. Clicamos aquí en este banner, que es nuestra cabecera, donde se ve pues el tema de la imagen. Y podemos cambiar la imagen de fondo. Pues simplemente clicando aquí, le damos a estilo. Y aquí tenemos la imagen. Entonces le damos a cambiar imagen. Y aquí en imágenes gratuitas, ya podemos buscar imágenes gratuitas. Por ejemplo, ponemos... ¡Ay, mirad! Estas están chulas. Cualquier orientación, vamos a ponerlas en horizontal, porque claro, es un banner, es horizontal. Vamos a buscar por horizontal. Y este bosque de fantasía, pues me gusta bastante. Pues le voy a poner este. Guardar e insertar. Ya lo tenemos. Hemos insertado un fondo, que no pega ni con cola. Lo arreglo poniendo las letras en blanco. Y si queréis que sea más legible, pues podemos ponerle, pues yo que sé, una transparencia. Un color de superposición, de degradado. Y ya está. ¿Veis qué chulo? El degradado podemos cambiarlo los colores. Fijaos, lo puedo poner azul, lo puedo poner en color negro, si quiero. Lo puedo poner en color amarillo también. Como vosotros más os guste, en realidad, esto es cosa vuestra. Que sepáis que podemos tocar de todo. Aquí en el apartado estilo, todo lo visual lo podemos tocar. ¿Que queremos añadir más texto aquí debajo? Pues no pasa nada. Le damos al más. Le damos a texto. O párrafo, creo que era. Era párrafo. Efectivamente. Podemos poner una lista, un párrafo, lo que sea. Simplemente es arrastrar y soltar. Y aquí tenemos un módulo donde podemos poner un montón de texto. Y si este texto no nos gusta, pues ya sabéis que podemos cambiar el color del texto en blanco. Podemos formatearlo de mil maneras. Los tamaños, todo. El color, el enlace, todo. Todo se puede cambiar, ¿vale? Podemos insertar lo que queramos. ¿Que queréis insertar un vídeo de YouTube? Lo mismo, pones aquí YouTuber. Pones YouTuber. Lo arrastramos aquí. Le pongo aquí, por ejemplo, un vídeo mío de Lloberga Digital. Incrustar un vídeo. Y aquí tendríamos 7 plugins imprescindibles para WordPress. Y bueno, sería cuestión de tocar la plantilla como vosotros queráis. Que esto no nos gusta, nos lo cargamos. ¿Queremos añadir una sección nueva? Pues nos vamos aquí. Ponemos fondo. Y aquí en fondo lo arrastramos donde queramos. Aquí acabo de añadir un fondo. Va a ser un fondo gris. No es de ancho completo. ¿Cómo se hace de ancho completo? Muy fácil. Clicamos aquí en el general. Al lado de la pirámide, este de aquí donde pone alineación, ponemos ancho completo. Ya sería de ancho completo. Y aquí ya podemos añadir, pues yo que sé, ¿qué cosas podemos añadir? Una galería de imágenes. Pues la ponemos aquí, la arrastramos y soltamos. O lo podemos poner en un icono. Lo arrastramos. Ahí pues todos los iconos sin querer. Aquí tenemos un título. Pues podemos poner un título. Si no os gusta el color, pues ya sabéis que clicando aquí en el bloque. En el bloque del texto. Aquí en el bloque. Texto, color, pues este lila raro. Los iconos, pues cambiarlos aquí. ¿Veis? Tenemos un montón de iconos, marcas, no sé qué. Todos los iconos. Podemos buscar lo que queramos. Vamos a, por ejemplo, poner el icono del 8. ¿Vale? Pues ya está. Tenemos el icono del 8. O aquí queremos el icono de Instagram. Pues ponemos aquí Instagram. Insta. ¿Veis? Aquí tenemos el icono de Instagram. Podemos hacer lo que queramos realmente. ¿Qué queremos añadir una imagen? Aquí en buscar le damos imagen. Y podemos poner una imagen. Aquí la imagen. Vamos a darle a subir. Le acabo de subir una imagen que tenía el escritorio. La oficina de LD hecha por inteligencia artificial. Y que sepáis eso. Podemos añadir imagen. La imagen es un constructor bastante completo. Que no falta de nada. Y además siempre que os bajéis plugins aparte. Va a tener muy buena integración con este constructor. ¿De acuerdo? Es un caos esta web para ahora mismo. Pero bueno. La actualizamos y ya podríamos utilizarla. Y luego estaría el otro tema que sería la inteligencia artificial. Que esto va a dar para otro vídeo. ¿De acuerdo? Esto que tiene Astra también tiene inteligencia artificial. ¿Veis aquí este botoncito? De iAssistant. Pues también tiene inteligencia artificial. Lo que pasa que nos dan unos créditos gratuitos. Y podemos aprovecharlos muy bien para hacer una página web. ¿Vale? Aquí os lo dejo. Dejar vuestros comentarios de amor. Si os ha gustado este vídeo. Y os leo. Os leo y os respondo también. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Os haya servido. Os haya dado un enfoque diferente. Una idea diferente también. O otro constructor alternativa. Para que lo podáis hacer de manera gratuita. Gratuita. Y espero vernos en próximos vídeos que iremos subiendo al canal. ¿Vale? Así que no te pierdas nada. Suscríbete. Te quiero. Hasta la próxima.